¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos una semana más a Frente a Frente. El día de hoy estoy muy contento porque en unos minutos voy a tener a una gran actriz y cantante que hemos visto en diferentes películas y doblando voces de grandes figuras. Y el día de hoy, como pueden ver en mi foro, tenemos el gusto de tener a Meli G, quien es la voz oficial de Bella en el live action de La Bella y la Bestia que se lanzó en el 2017. Así que vamos a esperar a que se conecte. ¿Cómo están amigos? Es un gusto para mí estar aquí como siempre, en unos minutitos. Vamos a ver el momento en el que se conecte. Platíquenme, ¿qué tal va su cuarentena? ¿Qué tal va su semana? Yo estoy muy contento cada vez. La siento menos caótica esta cuarentena, de verdad. Hola, voy a aprovechar para mandar saludos. Hola, hasta Brasil. Hola. Hola, Sharon. Hola, Sebas. Hola, Georgina. Y bueno amigos, como les comentaba, vamos a tener el gusto de estar con una gran actriz y cantante, Meli G, quien ya está por aquí. Así que sin más por el momento, vamos a recibir a esta gran personalidad que todos admiramos. Vamos a esperar a que se conecte. ¡Hola! ¿Cómo estás? Muy bien, Cris. ¿Y tú? Súper. Aquí muy contentos de tenerte aquí en Frente a Frente. ¿Qué tal tu día? Muy bien. Un sábado bastante cool, tranquilo. Todo muy bien. ¿Y tú? Pues de maravilla, la verdad. Gracias a Dios tenemos salud. Estamos aquí encerraditos, pero bastante bien, muy tranquilos, preparándonos para esta entrevista. Eso es todo. Muy bien. No, pues muchas gracias a ti por invitarme. No, gracias a ti por aceptar. Y mira, te platico un poquito de qué va este rollo, qué es Frente a Frente y de qué trata. Pues Frente a Frente, conectados en la cuarentena, se trata de traer a grandes personas que admiramos y que todos vemos su carrera y su trayectoria para que nos platiquen un poquito de esa carrera que han creado y platicar un poquito de cómo vive en la cuarentena, cómo es este rollo. Entonces vamos a pasar por unas preguntas de tu carrera, de cómo estás ahorita, todo esto. Luego, antes de finalizar, vamos a platicar un poquito con el público. Así que, amigos, ya saben, aprovechen para dejar sus preguntas aquí en la en la linda cosita esta de preguntas y en los comentarios que vamos a estar leyendo. Y más adelante, pues ya vamos a cerrar con una dinámica. ¿Cómo ves? ¿Te parece? Me parece perfecto. Perfecto. Pues vamos a empezar con esta bella entrevista de Frente a Frente en lo que se conecta la gente. Les recuerdo, amigos, que esta entrevista se queda en IGTV y luego va a YouTube para que la puedan ver y compartir y estar enterados de todo lo que platiquemos Frente a Frente con Meli el día de hoy. ¡Yay! A subirle el volumen porque... Ahí está. Ya, perfecto. Pues, Meli, vamos a empezar con la pregunta más básica que yo creo que todo el mundo te hace. ¿Cómo empieza la carrera de Meli? ¿Cómo empieza este amor al arte, al entretenimiento? Platícanos. Bueno, yo desde muy chiquita tengo gusto por la música desde mi familia porque mi familia es muy musical y aparte, bueno, mis papás se dedican al medio también. Y pues desde chiquitas, como soy hija única, siempre me llevaban a los estudios a yo ver a mis papás grabar. De repente ahí me dormía dentro de la cabina y luego estaba afuera jugando y viendo cómo el productor grababa desde la otra cabina, desde la otra sala. Y digamos que poco a poco eso me fue gustando bastante porque me gustaba ver a mis papás grabar y cantar. Y aquí en casa cuando me dejaban con mi abuela, era súper padre porque nos poníamos a ver películas y cantábamos las canciones. También los gustos musicales tanto de mis abuelos como de mis papás siempre fueron muy versátiles. Entonces digamos que crecí todo el tiempo rodeada de música y yo creo que siempre digo que en vez de nacer llorando, nací cantando yo creo porque igual desde muy pequeñita todavía no hablaba muy bien y ya, ya entonaba. Oye, qué padre. O sea, no fue difícil para ti decir, híjole, yo creo que me voy a dedicar a esto, no, porque yo he escuchado que gente luego dice, no, es que mi familia luego no me dice, no me hace, pero para ti fue sencillo. Siempre ya empezaste a darte cuenta de qué se trataba esto y te empezaste a enamorar y dijiste, de aquí soy. Sí, totalmente. O sea, creo que ya cuando me decidí que quería dedicarme 100% a la música, o sea, independientemente de mi trabajo que es doblaje también, este, pero ya cuando yo decidí, no, es que sí quiero luchar por ser un artista, por tener un nombre importante dentro de la industria de la música, fue cuando tuve mi primer grupo musical, profesional, este, y fue a los 11 años, o sea, estaba muy bien. ¡Guau! Claro, estaba súper chiquita y qué padre que hayas tenido la iniciativa y que hayas tenido gente a tu alrededor que hayan dicho, Leandro, me animo a hacer esta locura que no todos se animan. Así es. ¿No? Oye, a los 11 años haces eso, entonces quiere decir que todo el tiempo estuviste metida en la música, en el doblaje sé que estabas haciendo varias cositas en jingles, sencillitos, cosas muy básicas. A los 15, si no me equivoco, llega tu primer papel estelar en el doblaje, siendo, eh, Lucy Pevency en uno de los hermanos que más queremos, eh, todos en la industria del cine, en las crónicas de Narnia, ¿cierto? Ajá. Bueno, fue a los 8 años. ¿Tenías? A los 8 años fue que tuve mi primer estelar, eh, no es cierto, perdóname, perdóname, a los 8 empecé en doblaje, pero a los 9, a los 9 ya tuve mi primer papel, este, que fue Lucy Pevency en las crónicas de Narnia, así como no. Eras una bebé, o sea, eras una bebé, ¿cómo fue para ti este proyecto? ¿Qué significó para ti? O sea, ¿te la creías? O sea, por un momento, o sea, bueno, cuando yo empecé yo todo lo creía que era juego, o sea, yo decía, sí, me encanta, me encanta jugar a ser la voz de este personaje, ay, qué padre, o sea, obviamente, pues era un trabajo que evidentemente era remunerado, pero yo no lo veía así, o sea, simplemente comenzó como un juego, este, y fue muy pesado, fue muy pesado hacer ese personaje porque era mi primer estelar, aunque ya había tenido oportunidad de grabar en otras ocasiones, eh, personajes chiquitos o algún otro, como ambientes, lo era muy, era muy distinto porque los tiempos para empezar eran, eran, eran larguísimo, era de doce a doce, tuve que faltar a la escuela toda esa semana, porque sí, fue muy pesado para mí, y aparte también este, porque la manera en la que cuidan los teatricals, este, es, es distinto a, a otro tipo de proyectos que puede ser como una serie o como algo más exprés, pues, por así decirlo, este, y pues sí, o sea, fue, fue todo un, un rollo, aparte fue en un estudio gigante, de hecho ahí tengo un álbum de fotos, en donde tengo las, las, mis primeras imágenes de, eh, grabando las Crónicas de Narnia. ¡Qué padre! Oye, este, justamente le dijiste, lo de la escuela, ¿cómo fue para ti conjuntar, eh, pues la parte académica en su momento? Y que no digas, no, pues, pues no, o sea, ¿cómo, cómo fue para ti eso? ¿No tuviste como conflicto ahora sí que en tu infancia de, 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 híjole, ¿por qué todos están jugando y yo, pues estoy grabando y trabajando y así? Fíjate, es curioso porque, o sea, mi infancia yo realmente tengo muy pocos recuerdos de ir a casas con amigas, o sea, aparte yo era como de, eh, no era, no era, no era, digamos como que tan amiguera porque también, no sé, este, hubo un momento de mi vida que me empezaron a molestar por, por yo grabar, por yo ser la voz y así, que al principio yo ni siquiera lo contaba, pero pues mi mamá, ¿no? Mi mamá era la orgullosa aquí de que, ay, no, es que mi hija graba y esto que lo otro, entonces las mamás le contaban a mis compañeras y mis compañeras le contaban, y yo así de que, pues, ¿qué quieres, hija? Yo trabajo, este, pero, eh, tengo muy pocos recuerdos de ir a casas con amigas, o sea, si acaso, o sea, sí tenía mis mejores amigas y todo, pero sí, sí fue bastante difícil también porque, pues, digamos que, pues, toda mi infancia me la pasé en, en un estudio, trabajando, grabando todos los días, y además, este, justamente también porque, como, como en, en este medio, tanto de la locución, los jingles y el doblaje, o sea, son diferentes, pero tienen mucho que ver porque, pues, manejas la voz. Entonces, al estar en este medio, es muy demandante la parte de los niños, ¿por qué? Porque casi no hay niños. Entonces, digamos que en su momento eran así bombardeos, así de que siete grabaciones al día, pues, órale, vente para Santa Fe, luego nos vamos a Coyoacán, luego nos vamos hasta Miscoac, luego nos vamos hasta, no sé, o sea, pasear. Sí, claro, del tingo al tango. Sí, cañón, cañón, era, era bastante complicado, pero sí. Fue, fue, y digo, la verdad sí faltaba, yo, yo sí faltaba bastante, mucho, de hecho, luego pedíamos así como favores, o sea, de que, por favor, de que no me vayan a sacar de la escuela, me pongo, me pongo a estudiar, lo que sea, y pues, yo tenía mis verdaderas amigas, sí me pasaban la tarea de que también sus mamás eran súper buena onda y le hablaban a mi mamá, y oye, la tarea, y que no sé qué, te la pasamos y todo, o sea, entonces, sí, sí, la neta. Qué padre, porque imagínate, imagínate en esa situación, tú decir como, no, pues, pues, qué hago, o sea, qué hago, porque ves todo este rollo y todo el mundo y así, pero no, qué padre que tú dijiste, no, pues, sí encuentro la manera, me parto en mil partes, y que tuvieras la madurez y el apoyo de tus papás, o sea, yo creo que es lo más importante, porque, pues, muchos, muchos chavillos, pues, van, juegan y, pues, qué padre, ¿no? Sí, qué padre. Y toda la mano la cargan a los papás, pero no, qué padre que tú misma también dijeras como, a ver, pues, ¿de qué va? ¿De qué va esto? Sí, totalmente, y digo, o sea, la escuela la pasé, gracias a Dios, todo súper bien, pero digamos que también siempre me sentí segura haciendo lo que amo. Como, no me sentía tan, inclusive a veces llegaba a pensar de que, no, pues, mejor estudio por mi parte, y así, aunque me gustaba mucho el sistema de normal, ¿no? De ir a una escuela, tomar clases, estar ahí todo el tiempo, conocer a gente y todo, tus maestros que te regañen, o sea, todo ese tipo de cosas, pero hubo un momento en el que ya fue inevitable y, pues, ya tuve que terminarlo en línea. No, pero qué padre. Oye, ¿cuál ha sido tu más grande aprendizaje? Ahora sí que desde que empezaste desde chiquitita y ya hasta ahorita, ¿cuál ha sido tu más grande aprendizaje al paso de esta carrera que has tenido? Oh, my God. ¿Cuál ha sido mi más grande aprendizaje? Es que, no sé, he tenido como que muchos, pero siento que uno más, como el más fuerte es la responsabilidad de seguir como inspirando con tu trabajo. A mí se me hace como muy fuerte que alguien vaya y me diga algún evento o lo que sea que yo tenga, ya sea de música o de doblaje, que vaya y me diga, oye, gracias a ti me quiero dedicar a esto o gracias a ti superé tal cosa. No lo sé, o sea, se me hace como demasiada responsabilidad y creo que es como el siempre ser humilde, es el siempre acordarse de todos ese tipo de personas que llegan y te agradecen por lo que estás haciendo, ¿no? O sea, con tu trabajo, que inspiras. Entonces, creo que es como la enseñanza más grande de seguir siendo humilde, de reconocer el talento que uno tiene y seguir puliéndolo, ¿no? Claro. Oye, me gusta eso, que digas que el más grande aprendizaje es la responsabilidad que tienes, que obviamente no se limita a un evento, se limita las 20. Perdón, ¿me ves? Ya, sí, sí, te veo. De repente como que brincaste y de repente ya te fuiste, pero ya volviste. Este, no, ya se volvió a ir. Tiempo. ¡Ya! Estaba esperando una llamada, no sé por qué le dije que no me marcaran. No, yo dije, se trabó, ya se destrabó. Oye, este, ¿qué estábamos diciendo? Ya me ves perfecto. Ah, ya está responsable. Sí, te ves perfecto. No, o sea, te ves y te oyes. ¿Y yo bien espantada? No, no, no te preocupes. Pero hablamos de esta responsabilidad que, claro, está como figuras públicas. Ahora sí que todo es público, aunque uno no lo quiera. Y a veces es un poquito complicado, pues, conjuntar tu vida y el hecho de estar al ojo de las personas todo el tiempo. Pero qué padre que haya gente como tú que todavía pueda decir que tiene un gran corazón y es humilde y sabe que se debe al público y entrega todo cuando está ahí y le muestra la pasión que tiene. Eso es lo más bonito, que muchas veces, pues, se pierde en el trayecto, ¿no? Que la gente dice, bueno, pues, ya llegué a donde estoy y ya no, ¿no? Y tú sigues manteniendo esa esencia. Y eso es por lo que la gente, como yo y como todos los que están aquí, los que verán esto después y los que seguramente te encontrarán en el camino, dicen, guau, admiro a esta chava, qué talentosa, pero además, qué gran ser humano, ¿no? Eso, eso, de verdad, con el corazón en la mano te lo digo. Ay, muchas gracias. Y el aprendizaje viene de la mano de los retos. Ahora, ¿cuál crees tú que sería el mayor reto profesional y el mayor reto personal que has enfrentado a lo largo de tu carrera? Uy, ay, 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 ay. Ok, el mayor reto profesional, hablando de música o de doblaje, ¿o qué? Ahora sí que lo que más te, así de que digas, es que esta tiene que ser porque tiene que ser. Si quieres de música y a ratito que entremos a la parte del doblaje, volvemos, retomamos esto un poquito. Ok, va, me late. Pues, hablando como de la parte musical, pues, tú sabes que esta industria es muy, muy complicada y también todos los días, pues, sale alguien nuevo, ¿no? Y sale alguien con su música, con su proyecto y todo. Creo que lo que más me ha costado a mí es estar todos los días como que tratando de llevar contenido, de sacar música, de componer, de crear. ¿Qué digo? Esa parte, pues, obviamente ya es parte de mí, ¿no? O sea, de que todos los días, pues, tengo que, me gusta, me gusta crear. O sea, no me puedo, no puedo estar un día sin no crear algo, ¿no? Este, pero creo que también es, 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 como de mucha constancia y de mucha paciencia porque poco a poquito, pues, soy un artista independiente que poquito a poquito ha logrado ciertas cosas y, y digamos que creo que es, como el reto más grande, el ser constante, porque hay mucha gente y, bueno, yo también de repente tengo días en los que digo, ya, quiero tirar la toalla, no sé qué estoy haciendo, no sé si sirvo, no sé, no sé qué onda conmigo, con mi vida, este, no sé si estoy haciendo bien las cosas y lo que sea, pero yo creo que son como momentos de inseguridad momentánea, este, y es como de no, o sea, realmente lo que estoy haciendo sí ha tenido un cierto impacto y quiero seguir trabajando para conseguir más y más y cada vez más, ¿no? O sea, sobre todo también porque yo lo veo con los artistas que admiro. Por ejemplo, una de mis artistas favoritas se llama Terry Kelly, ella es una artista que, bueno, empezó en un reality show y como que se volvió famosa por eso, pero realmente lo que la hizo llegar al punto donde está que ya, ya, o sea, tú mencionas en Estados Unidos Terry Kelly y sí es importante, este, bueno, o sea, creo que es en donde más la conocen porque pues es de allá, pero bueno, el punto es que cuando yo la vi, o sea, en su crecimiento, fue increíble porque ella misma compuso sus canciones, se las produjo, y entonces esas experiencias de vida y también de cómo llevaron a cabo su proyecto y todo eso me inspiran muchísimo a seguir yo todo. ¡Ay, lo siento, Lola! Lamento, perdóname. No te preocupes, no te preocupes, siempre pasa y esto en vivo siempre ocurre algo. Perdóname, déjame el mensaje rapidísimo mientras yo te sigo escuchando. Claro, este, no, pues justamente eso está también muy padre, el hecho de que sepas que hay que seguirse renovando, algo que siempre tocamos en estas entrevistas y con los artistas que he tenido aquí frente a frente, es eso, hablar de renovarse, de buscar la manera de estar constantemente en el ojo del público, que es lo más importante en esta carrera, y creo que lo has logrado, y el hecho de ver ahorita todo lo que has labrado y estos frutos que está dando tu trabajo, creo que está padre, porque no solo para todos los que te vemos y decimos, ¡guau, qué padre! Yo lo puedo lograr o puedo seguir adelante, pues si no tú también personalmente dices, ¡guau! Lo que estoy haciendo, los sacrificios que no toda la gente ve, que no todo el mundo sabe lo que hay detrás, dices, vale la pena y vamos por más, ¿no? Claro, totalmente, y es bien importante que no dejes de creer en lo que estás haciendo, o sea, poquito a poco, pero se van dando frutos, y también sobre todo, pues algo que me gusta es poder yo llevar mi manera de ser también, aunque sí a veces se necesita como de un equipo y todo, que ya, o sea, lo tengo aquí en casa y también hay otras personas que creen en mi proyecto y todo, pero sí, sí es de vital importancia que sigas picando piedra. No, claro, y ser, y como dices ahorita, me gustó eso de que dices que llevas tu manera de ser, es eso, llevarse como es uno y ser fiel a eso, ¿no? Y más en la música, yo creo que, ahorita que entramos al doblaje me lo dirás, pero yo creo que más en la música es muy importante mantenerse fiel a quien es uno, porque, pues, con estas mil tendencias que vienen y todo lo que hay, pues a veces suele ser un poquito difícil, pero es ahí donde se ve la madurez de cada artista que llega, porque no cualquiera, no cualquiera logra ser fiel así y respetar su ideología y su manera de pensar y su proyecto como lo tiene, y eso es lo padre, es lo bonito. Ay, se está trabando el chat, pero bueno, justamente eso en el lado de la música. Ahora vamos a pasar a otro lado que creo que también es súper grande en tu carrera, lo que es el mundo del doblaje. ¿Cómo es para ti formar parte de esta gran industria que ha estado creciendo en los últimos años de una manera exponencial? Pues, la verdad es un privilegio poder ser parte de muchas, también producciones, y no solamente de producciones de doblaje, sino también de una ola de actores bastante profesionales, bastante talentosos, que me han enseñado muchísimo, y pues, ¿qué te digo? Es un trabajo bastante bonito, la gente piensa luego que, ay, sí, el doblaje es súper fácil, o sea, yo hasta puedo hablar y no, o sea, tiene su magia y su nivel de dificultad como todo, y creo que me gusta muchísimo dedicarme a esto y poderle dar vida a muchos personajes que puedan recordar la gente, ¿no? Claro, porque ya no es un personaje en teatro, un personaje en la tele, o sea, que, pues, tienen su tiempo de vigencia, ¿no? Un personaje de doblaje es inmortalizar por los años tu voz, que es lo más padre. O sea, eso yo de verdad digo, wow, o sea, ahí es donde yo me quito el sombrero a todos los actores y actrices de doblaje porque digo, qué increíble, o sea, qué padre y qué gran trabajo. Bueno, platicamos hace rato de Lucy, que fue, yo creo que un par de aguas muy grande en tu carrera. Y vamos a pasar a algo que también me gusta muchísimo y que, sin duda, hiciste un trabajo fenomenal. Bella en el live action de la Bella y la Bestia. ¿En algún momento de tu vida te imaginaste siquiera que pudieran decir que tú eres hoy una princesa Disney? No, no, jamás. O sea, ¿cómo te explico que es algo que a la fecha no puedo superar? Y no lo voy a superar nunca, o sea, la gente luego me dice como de que ya, siempre dices que haces a Bella y es como de, pues, es que, ¿qué quieres? O sea, es como que todas las niñas siempre deseamos con ser una princesa. En mi caso, pues, la tuve, la tuve la oportunidad de dar mi voz y creo que es algo, algo bien bonito porque también no solamente es que haya sido la voz de esa princesa, sino esa princesa en especial. ¿Por qué? Porque es mi princesa favorita en todo. O sea, yo de chiquita tenía todo de Bella, yo jugaba y me disfrutaba de Bella, este, es mi princesa realmente favorita y de verdad es algo que no, no piensas superar nunca. No, pues, claro que no y ¿cómo puede uno superar un trabajo tan increíble? Y más cuando algo representa tanto para personas, o sea, en este caso para ti que es su princesa favorita. ¿Qué es lo que más, o sea, cómo decir? O sea, ya dijiste que es tu princesa favorita y creo que va de la mano con la respuesta de la siguiente pregunta. ¿Qué es lo que para ti representa formar parte de este proyecto, de esta gran industria, de esta empresa que es Disney, que trajo un clásico y que claramente, pues, la gente cree que a veces no es fácil, sé que no es fácil hacer un clásico de nuevo en un live action. ¿Qué representa para ti en ese nivel este proyecto? Fíjate que, o sea, salvo las crónicas de Narnia y salvo algunas otras producciones de Disney que me ha tocado participar, la verdad es que dentro de toda mi trayectoria de endoblaje siento que no me había tocado ningún personaje realmente fuerte, o sea, vaya, Lucy Peven si es muy fuerte, ¿no? Pero, you know, estamos hablando de una princesa. Ajá, 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 en la balanza de personajes, sí. Exacto, o sea, si lo ponemos en una balanza, pues, bueno, Bella tiene muchísimos más años de existencia y mucho más peso, y creo que no me había tocado en Disney hacer un personaje realmente fuerte, y de hecho, o sea, con las producciones que he trabajado de Disney sí han sido contadas, o sea, no es como que diga, ay, sí he hecho un chorro de cosas, digo, a lo mejor sí he hecho varias cosas, pero me refiero a que las puedo contar con los dedos de la mano, ¿no? O sea, y creo que este personaje, pues, vino a, o sea, de estar como en un cierto nivel dentro de las cosas de Disney que he hecho, me llevó hasta arriba, o sea, hasta lo que más, o sea, lo más fuerte también, ¿no? Y este, y pues nada, o sea, hacer cosas para Disney creo que es algo maravilloso, además, pues, ¿quién no es fan de las producciones de Disney? Y pues nada, o sea, el que ahora me digan que soy la princesa de esta generación para, y para las futuras generaciones que escuchen la película, pues nada, o sea, es como, ay, o sea, siento así como, no sé, algo, algo aquí. ¡Qué cañón! ¡Claro! O sea, y va de la mano, es la responsabilidad que tienes, o sea, es, ahora eres la voz de esta generación, porque todos los que crecimos, pues sí, con la bella y la bestia y lo que sea, no deja de ser un trabajo increíble, pero este nuevo cambio, justamente en lo que los live action nos buscan traer, es esta frescura, hasta en la creación del personaje que ya todos amamos y conocemos, y creo que el trabajo que hiciste fue fenomenal, de verdad, o sea. Que de hecho, déjame decirte, yo varias veces he trabajado con una gran actriz de doblaje que se llama Diana Santos, y Diana Santos es la original bella, o sea, la bella animada. Y la verdad es que, yo, bueno, yo la conozco desde que estoy chiquita, y siempre fue así de que, no, es la voz de mi vida, y es la voz de ella, y es la voz de cantidad, cantidad de personajes que te puedas imaginar. La señora es toda una institución dentro del doblaje, o sea, es bellísima persona, y tener eso, o sea, su voz tan presente aquí, y el que yo ahora tengo esa misma voz, o sea, es una conexión que no puedo evitar tener con Dianita Santos, y además también quiero decirte que tanto la película pasada como la de ahorita, el live action, tienen un elenco maravilloso, o sea, de verdad, las personas que están dentro de la película, hablando al español y todo, de verdad, hicieron un trabajo maravilloso, o sea, y me tocó, me tocó a mí en lo especial, pues, trabajar con gente muy, muy talentosa, demasiado talentosa. ¡Qué increíble! Y qué padre, ahorita, o sea, guau, no me puedo imaginar, de verdad, la conexión que tienes tú con este personaje va más allá de simplemente verlo en la pantalla, ¡Qué increíble! Oye, ¿qué tiene Bella de Meli? O Meli de Bella, también se vale. ¡Ay! Ok, nunca me habían preguntado esto, ¿qué tenemos en común? Bueno, yo creo que tenemos en común el ser como, el no tener miedo, o sea, el ser como fearless, ya sabes, no sé, también el coraje para soportar cualquier situación, creo yo, y pues nada, la bondad, la humildad, creo que es algo que siempre quiero trabajar y sigo trabajando yo como persona, y pues nada, creo que eso es algo que me conecta mucho con este personaje. ¡Qué bonito! Y es cierto, en realidad puedo decir, o sea, de lo que ve en tu trayectoria, de lo que tú proyectas y todo, es cierto, puedo ver a una Bella en calca, en carne y hueso el día de hoy. Oye, ¿nos podrías regalar un poquito, no sé, un diálogo favorito y un poquito de alguna de las canciones de Bella, por favor? Ok, lo voy a hacer porque lo he estado haciendo esta semana, y como que lo traigo aquí ya de cajón, pero es, ¿se lo imaginan? ¿A mí? ¿Como esposo de ese cretino salvaje? Madame Gaston, eso sí es triste, Madame Gaston, ser su mujer, Y no, jamás, lo garantizo, cambiemos mi aburrida vida ya. Yo quiero un mundo lleno de aventura, y un gran amor quiero encontrar. Que feliz a mí vendrá, que comparta esta edad, quiero mucho más que un simple plan. Algo que también me, 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 gracias, algo que también siento que me conecta mucho con ella, es que ella siempre está a la expectativa de algo más, ¿sabes? O sea, ella piensa en grande, o sea, quiere, quiere, quiere algo más allá de estar solamente en su pueblo, de pensar en casarse, ya sabes, o sea, bueno, eso es como muy por aparte, ¿no?, de la película, pero me refiero a que, o sea, siempre está como muy a la expectativa de algo. Sí, claro, que no se conforma. Exactamente, no se conforma para nada, con nada, entonces siento que es la princesa ideal para, para mi vida. Qué padre, qué bonito, y qué increíble interpretación, de verdad, gracias a nos realiza un momento maravilloso el público. Mira, lo traes vuelto loco. Amigos, les recuerdo que pueden hacer sus preguntas, ponernos sus comentarios, y en un ratito vamos a estarlos leyendo y platicando con ustedes. ¿Va que va? Sí. Ay, no te nos ahogues, no te nos ahogues. No, es que ya me dio la tos. Ay, no, no, con esta cosa está cañona. Oye, ¿cuál de todos, yo sé que todos los personajes, esa pregunta se la hago a todos los actores de doblaje que he traído, yo sé que todos representan algo para su vida y tienen como algo muy padre, pero ¿cuál podrías decir tú que es el personaje que más disfrutas doblar? Ya dice por facilidad, aunque pues no sé, yo sé que nada está tan fácil, pero ¿qué es lo que dices esto? Además de Bella, claro está. Creo que, ay, a ver, ¿qué otro personaje? Creo que disfruté mucho hacer la serie, pues sí, la serie de Pinkie Pie, de My Little Pony. ¿Por qué? Porque también me identifico mucho con ese personaje, o sea, es un personaje súper hiperactivo, súper, ya sabes, pura fiesta y gritos por allá y abrazos por acá y cosas por allá y así. Y ella tiene mucho de eso de cuando yo iba, por ejemplo, en la secundaria o en la prepa, ¿no? O sea, que yo era como muy efusiva con mis amigos y siempre les doy amor y les doy abrazos y nos divertimos y, no sé, o sea, siempre como que me gustaba sacar sonrisas con mis amigos y creo que era como yo la loquita del grupo. La que va a brinque y brinque y haciendo ideas y todo el tiempo así. Totalmente, o sea, la ardilla así me giraba, pero cañón. Qué padre, yo siempre he dicho que esas mentes inquietas crean cosas maravillosas. Esa frase es de ley, o sea, puedes verlo y aquí tenemos el ejemplo. Claro que sí, el público se está volviendo loco. Meli, también en la parte de la música a la cual ya hablamos al principio, has sacado diferentes sencillos, diferente material que, como bien dices, ha sido independiente, tú has labrado esto, pero también has estado en un reality, ¿cierto? ¿Cómo fue para ti esta experiencia en el equipo de Belinda? Platícanos un poquito cómo fue para ti esto, cómo lo viviste todo el rollo. Ay, pues, la verdad es que fue, siento que fue un momento bastante bonito dentro de mi carrera musical, porque, pues bueno, nunca me hubiera imaginado entrar a la voz, o sea, creo que es una plataforma bastante increíble para muchas personas que también se quieran dar a conocer. Entonces, pues yo puse mi fe totalmente en lo que fuera a pasar. ¡Ah! Perdóname, mi vecino, ay, no. Mi vecino tiene una moto tremenda que hace un ruidero, de verdad. Se la voy a quitar. La voy a guardar yo. Este, déjame decirte que algo, algo de mi personalidad es que soy bien awkward, así que lo siento por este momento súper awkward. No te preocupes, no te preocupes. Yo lo entiendo muy bien, no te preocupes. Ah, este momento borrado. Este, ¿qué estaba diciendo? Ah, no. La voz. La voz es una plataforma de verdad maravillosa para darte a conocer, y la verdad es que yo puse toda mi fe totalmente en lo que fuera a pasar en ese reality show, y la verdad me llevé muchas sorpresas, me llevé momentos increíbles, conocí a personas maravillosas. Aparte, siento yo, o sea, yo en lo personal siento que fue una generación muy, muy talentosa y muy, muy unida también, siento yo. Y la verdad es que, pues, ser parte de, y también conocer a Belinda, por ejemplo. Yo empecé a cantar Belinda cuando tenía cuatro años, o sea, yo cantaba su música. De verdad, todos mis videos de Bebé eran cantando su música. Y de sus telenovelas también que hacía, o sea, de verdad, Belinda para mí sí fue un modelo a seguir, y sigue siendo, ¿no? O sea, pero cuando estaba muy chiquita, yo creo que también ella fue la que me abrió ese mundo en mi cabeza de yo quiero ser lo mismo, ¿sabes? Entonces, fue muy bonito poder conocerla, platicar con ella, tomar sus consejos, que me viera cantar, que es también algo súper importante. Y, bueno, también el resto de los coaches, ¿no? Yair Lupillo Rivera y Montaner, bueno, Montaner, ¿qué te puedo decir? Claro, pero qué padre, qué bonito. Ahorita, con todo lo que has platicado, yo nada más me doy cuenta cómo tu carrera, ahora sí que todos tus pasos, a pesar de ser muchas veces, cuando damos tus pasos para las carreras y que emprendes un proyecto, muchas veces son pasos ciegos. Qué padre que, a pesar de eso, se han abierto puertas, han pasado cosas, que justamente te ayudan a conjuntarlas para llegar, o sea, ir caminando hacia una cima. Qué padre, qué bonito. O sea, el decir que tú, uno de tus más grandes ejemplos, cuando tú empezaste en la carrera o cuando estabas sin pensar siquiera qué ibas a hacer, que en su momento ahora se dé cuenta del talento y que te escuchara y que además recibieras la crítica de este, o sea, tiene un nivel impresionante. Sí. Oye, acabas de sacar un sencillo hace una semana, dos, una. Hace una semana. Una semana, hasta no respirar. Ahora sí que desde el encierro sacaste material porque sigues creando y haciendo cosas maravillosas. ¿Qué representó para ti este, pues ahora sí que la manera de crear, ahora sí que virtualmente y pues el lanzar este sencillo y qué representa esa canción para ti? Bueno, punto número uno. La canción la canto con una queridísima amiga que se llama Agnes. Agnes es una canción que las dos compusimos a principios de cuarentena. Ella estaba en su casa y yo pues en la mía aquí y este, y queríamos componer, como que traíamos las ganas de componer desde hace mucho tiempo y por una u otra razón, cuando ella estaba aquí en la ciudad, este, pues, ella con sus compromisos y yo con los míos y todo, este, no nos, no cuadrábamos nunca. Entonces, la cuarentena fue el pretexto perfecto para ya no tener ningún pretexto. ¿Ningún pretexto? Sí, exactamente, este, de no componer. Entonces, nos juntamos a componer y dijimos, ¿de qué hablamos? Pues, ¿cómo te sientes? ¿Cómo vas? Y bueno, entonces salió esta canción que se llama Hasta no respirar, que efectivamente, pues, es una canción que nos sale desde el corazón, desde lo que vivimos, nuestras perspectivas y todo. Y bueno, siento que también, este, algo que nos unió muchísimo fue las ganas de ya sacar algo, ¿no? De compartirlo al mundo y entonces ella es la primer chava, la primer mujer que tengo la oportunidad de cantar ya en una manera más profesional, de ya sacar una canción bien. Porque, bueno, las ambas hemos colaborado con amigas también, con otras chavas y todo, pero no algo profesional como ya tener la canción subida en plataformas digitales y todo. Entonces, fue muy, muy cool. El proceso de grabación, pues, bueno, yo desde mi estudio, como tengo aquí en mi casa un estudio y desde aquí yo trabajo, pues, aquí yo grabé. Ella, este, se tuvo que ir a su casa, a su tierra, este, y, este, y pues, dice que tuvo que grabarse con un micrófono que tenía ahí y se tapó con las sábanas para que no escuchara mucho ruido. Sí, 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 entonces fue bastante cool y la producción corrió a cargo de Patricio Gala. Patricio Gala es un cantante también muy, muy increíble de Monterrey. Tiene su casa productora que es Gala Music y, pues, bueno, él me ayudó a colaborar en esta canción. Él hizo el arreglo junto con otros amigos, también David McQuaid, que es guitarrista y cantante también, este, en el bajo también tocó mi amigo Alex Leal. Y, bueno, el mix y el máster corrió a cargo de otro amigo que se llama Winder, también, con su productora. Entonces, la verdad fue, fue muy bonito porque, pues, hubo manos, hubo manos de gente cercana, ¿no? En esta canción. Claro, o sea, se vio que ahora sí que todos dijeron cuarentena, no hay pretexto a trabajar y qué bonito porque todos conjuntan talentos, conjuntan de todo y sale un producto que ya es profesional, que no es una grabación, pues, de YouTube, así de que hoy voy a grabar hoy algo. O sea, no, fue algo que dijeron, vamos a ponerle los kilos y a ver con todo. Puedes cantarnos un pedacito de esta canción que yo la traigo, mira, así, o sea, en loop, o sea, eso ya ha estado así. Ok. Ok, va como... Quiero darte mi amor en una estrella fugaz Regalarte en una botella las olas del mar Bajo la luna yo bailar contigo Eres todo lo que necesito Y besarte hasta no respirar Amigos, esto fue hasta no respirar Vayan a escucharlo ya en plataformas digitales Ahí está, está increíble Y acaban de lanzar videoclip en estos días Que también está súper padre Todo grabado en cuarentena Vayan y chéguenlo, ese tipo de contenido Todo grabado en cuarentena La pena Sí, y además esta canción Esta canción pues va a ser parte de mi próximo EP Que también es Es un EP que se llama Desde Casa Y bueno, tú ya te imaginarás de qué trata De qué va De tiempos de cuarentena Exactamente Y pues nada, muy feliz de que ya esta canción haya visto la luz Qué padre, qué increíble Meli, ¿tú qué disfrutas más? ¿Cantar o doblar? Ahora sí que si te dijeran, híjole Decide Híjole, es distinto Es distinto porque me gusta mucho actuar Pero creo que lo que más me gusta es escuchar mi propia voz Entonces 100% siempre Estoy cantando Estoy creando nuevas melodías Nueva música Entonces creo que es la voz que más me gusta escuchar al final del día Entonces sí, me quedo con la música Qué padre, qué bonito No, y eso es justo lo que hace Que tenga uno un motor Y que además de que tenga las ramas Ahora sí que el árbol Y puedas decidir qué hacer Que gracias a Dios hay la oportunidad Y hay trabajo Pero pues que siempre hay algo que digas Por esto me levanto todos los días Y ahora sí que sí ¿Cuál sería tú el mayor consejo que podrías darle A cualquier persona que quiera dedicarse En este caso a la música O al doblaje también en su momento Pero qué consejo le darías tú A alguien que quiere dedicarse A esta carrera del entretenimiento De andar aquí en el ojo Bueno, lo primero es que tenga mucha fe Y que crea en lo que está dispuesto a hacer Y lo que puede dar Y lo que es Que no permita que nadie O sea, llegue a cambiarles chips De cómo ven la vida De cómo quieren ser Que siempre sean auténticos Lo que esté aquí es lo que vale al final del día Y a manera de preparación Pues sí, es muy importante tomar clases Es muy importante prepararse Si quieres dedicarte al doblaje Tienes que estudiar actuación Porque bueno, el doblaje es una rama de la actuación Entonces sí es de prepararse mucho También en la música Si quieres tomar clases de canto Busca alguna escuela cerca de ti O en tu ciudad Que te pueda brindar todas esas oportunidades Para que puedas crecer También estudiar algún instrumento Creo que es básico Y sobre todo también te ayuda mucho A tu entrenamiento auditivo Y pues nada O sea, cuando tú decidas crear algún proyecto Tener los pies bien puestos en la tierra Y decir, esta soy yo Esta soy yo Y quiero sacar esto Y voy a luchar Y voy a seguir Y voy a romper mi silencio Claro, qué bonito Amigos, vamos de nuevo a lo mismo Prepárense para poder llegar A lo que sea que quieran hacer Y sean excelentes En todo lo que quieran De su vida En la carrera que decidan Y qué padre Que gente así nos lo pueda decir Y platicar De esta manera Antes de pasar A las siguientes preguntitas Vamos a darle chance Ahora sí al público Que nos ha estado preguntando Y haciendo comentarios Vamos a ver primero Algunas preguntitas Por ejemplo Aquí en el chat Responden Laura Mel, ¿cómo hiciste para participar En casting de Netflix? O sea, ¿qué tengo que hacer? Porfa, responde Lo necesito Ok, esto es bien importante Mucha gente Bueno, es que yo A lo mejor me di a entender mal Pero hice una serie de videos En TikTok Y en mis otras redes sociales En donde cuento Las producciones Que están en la plataforma De Netflix Más no que sean Precisamente de Netflix Ahora, este Bueno Lo mismo En el doblaje Pues la verdad Sí es un medio Bastante Específico Y Vaya, ¿cómo decirlo? Es Sí Es muy específico Y es muy Es No es tan fácil A veces entrar No es como una audición Como la voz Que luego hacen Audiciones abiertas O lo que sea Para el público No es así No funciona así Lo que yo te recomiendo Es que si tú Eh Quieres En algún momento Dedicarte Al doblaje Vuelvo a repetir Es estudiar actuación Es especializarte En concursos O lo que sea Eh Este En doblaje Eh El doblaje Es estar O sea Cuando yo empecé Yo empecé muy chiquita O sea Mi manera de empezar Fue muy Muy chiquita Entonces digamos que También yo me fui Como Creando En la En la práctica Este Pero Igual Otras personas Que han llegado Ya Con años de experiencia En otro tipo De ámbito De De actuación Que sea En un escenario Este O en cine O en televisión Lo que sea Eh Es 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 otro Es otro medio Aparte Entonces Tienes que llegar Y estar Y estar Ahí todos los días Estarte reportando Eh Estar Eh Ahora sí que viendo Como haciendo Le llaman haciendo sala Eh Porque tú tienes que ver Cómo el actor Está grabando Y cómo funciona Porque en la En la En la cabina de grabación O más bien en el estudio de grabación Están tres personas Que es El ingeniero Que es el que El que graba en la computadora El director De doblaje Y el actor Entonces Eh Es 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 un medio Todavía más complicado Para llegar Pero No imposible Entonces Eh Está Laura Laura ¿Verdad? Eh Sí Laura No me quedó Laura SH 1428 Ok Bueno Laura Eh Si tú te quieres Preparar Para llegar Hasta Hasta hacer doblaje No precisamente No es como que Haya algún casting Así abierto De Netflix No Más bien Eh En doblaje Pues son todo tipo De producciones Da la casualidad Que hay algunas Son para Netflix Y bueno También tengo otras En las que he trabajado Que están en la plataforma De Netflix Entonces pues bueno Eh Pero bueno Contestando tu pregunta Prepárate muchísimo Perfecto Nos preguntan ¿Qué es lo más difícil De hacer doblaje? Ok 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 ¿Qué es lo más difícil? Yo creo Que El estar El estar Muchas horas Ahí De repente Puede ser un poco Tedioso Porque Digo Depende también Mucho De De tu De tu velocidad Ya Y de tu práctica ¿No? O sea Hay Hay llamados En los que sí Luego te requieren Muchas horas Mucha cantidad De horas Y hay otros En los que ya Es como Rápido Y ahí Lo sacas Rapidísimo ¿No? Este Pero Para llegar a eso Pues yo En mi manera De irlo aprendiendo Sí fue muy tediosa Porque Era Estar ahí Muchas horas O sea En el estudio Y estar Repitiendo la toma Y es que no Otra vez Y es que Y también Sobre todo Entender El ritmo En el que Tienes que aprenderte Tú Las frases Para poder Cuadrar bien El lip sync Entonces Sí es Es otro mundo Pero la verdad Es que Siento que A mi manera De verlo Siento que yo Fui más Con la práctica Y Pues nada O sea Es Es estar todos los días Practicando Y estando ahí En el estudio Viendo como graban Y todo Perfecto Nadie la crack Nos pide Si les puedes Mandar saludos No sé Hasta dónde A Tampico ¿A quién? Perdón Nadie la crack Nadie la crack Te mando Muchos saludos Espero que te encuentres Súper bien Muchos besos Y cuídate mucho Por favor Saludos ¿Qué más tenemos Por aquí? Preguntas y saludos Saludos Desde Acapulco Máximo García Saludos Saludos Hasta Acapulco A ver ¿Qué es lo que más te inspira? Nos pregunta Lucía Belen Belen Buga Una disculpa Si no leí bien tu nombre Amiga Lo siento Lo que más me inspira Creo que todos los días Pues te digo Siempre quiero estar como Ideando Canciones Ideando Cosas nuevas Sacando nuevo contenido Y creo que lo que más me inspira Es Aparte de De mi familia Pues ver que Lo que estoy haciendo Les está gustando A las personas Entonces esforzarme más Por ser mejor Tanto de aquí Como Afuera ¿No? Qué bonito Así es Amigos La inspiración También no solamente A nivel profesional Uno debe buscar siempre Crecer Como persona Para dar Lo mejor En todo lo que hace El último Milagros Fábregas ¿Me puedes mandar un saludo A mí y a mi amiga Olivia Que están en el live? Saludos Milagros Y a Olivia también Les mando muchos besos Gracias por siempre Estar ahí Y pues nada Las quiero mucho Pues perfecto Nos quedan 10 minutos De esta maravillosa entrevista Que la he pasado fenomenal Gracias de nuevo Por estar Por participar En este nuevo En este proyecto Vamos a pasar A las últimas preguntitas Que dice así Brevemente ¿Qué es lo que más Disfrutas De tu carrera? Ay ¿Te cortaste de qué? De tu carrera ¿Qué es lo que más Disfrutas De tu carrera? Creo que algo Que disfruto muchísimo Es estar en un escenario Definitivamente Es Es otro Es otro rollo Ese Ese momento Cuando tienes El micrófono Y estás arriba O estás con tu guitarra O lo que sea Estás cantando Las canciones Que a ti te gustan Y te nacen De tu corazón Creo que eso es algo Que no lo cambio Por nada del mundo Y de verdad Es algo que Extraño Muchísimo De verdad O sea No sé hasta cuándo Vamos a volver A un escenario Ya hablando A todo A todos Mis amigos Artistas Mis colegas O sea De verdad Siento que eso es lo que Lo que más disfrutamos Al momento De estar viviendo Nuestros sueños Qué bonito Y es Ahorita estamos En una situación Tan difícil Que hemos platicado Muchas veces Que sabemos Que tristemente Nuestro medio El entretenimiento Los escenarios Van a ser de los últimos En reabrirse Y pues duele Porque es trabajo Es estar Y pues es lo que amamos hacer Y es lo que nos hace Ser Entonces pues Sí hay que aprender A buscar nuevas formas De expresarlo Y qué padre Que lo podamos hacer Ahorita Gracias a las redes sociales Y a estas plataformas Maravillosas De streaming Meli Como este programa Se llama Frente a Frente Conectados En la cuarentena ¿Cómo vive Meli La cuarentena? Ok Pues bastante productiva La verdad es que No permito que Nada Ni nadie Me 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 pare En lo que En lo que quiero hacer Este Ha sido un momento De mucho aprendizaje También En casa Con mis papás Creo que No había convivido Así De que No salir En ningún momento Con ellos Y claro Creo que es algo súper bonito Porque también pues Pues estamos aquí Los tres Y luego nos ponemos A hacer cosas juntos O bueno Cada quien está En su rollo Pero sentir que están Conmigo Las dos personas Que más amo En el mundo Es algo que agradezco Muchísimo Y pues nada Me pongo a hacer Mis tonterías En TikTok Me pongo A continuar Con el EP Este Grabándolo También teniendo tiempo Para Para ver mis series Las cosas Que me gustan Y pues nada Siento que Algo que Me ha beneficiado Mucho en esta cuarentena Es no tener que salir Y estar Perdiendo horas De mi vida En el tráfico Porque la Ciudad de México Es horrible Con el tráfico Y pues nada He recuperado Muchas horas De mi vida Claro Yo creo que Ahorita todos Estamos Maravillados Porque no tenemos Que trasladarnos A ningún lugar Y así Pero qué padre Que puedas Ahora sí que Aprender nuevas cosas Y decidir Ahora sí que Retomar cosas Que a lo mejor En su momento Pues estaban Distantes o así Pero la cuarentena La verdad Siento que dentro De lo malo Y esta obscuridad Que estamos viviendo Encontramos Algo muy bueno Y podemos Pues En vez de preocuparnos Ocuparnos En algo ¿No? En lo que sea Llámese Lo que quieras No, pero eso Está muy bien Claro Ojo Que también Han habido días grises Han habido días En los que no quiero De plano hacer nada En los que ya me harté Incluso de estar Pues encerrada En estas cuatro paredes De mi habitación No, ya, perdón Este No entendiste Esa referencia ¿Verdad, Talia? No, y yo O sea, sí la he escuchado Pero dije En estas cuatro paredes De mi habitación Ah, claro Pero por supuesto Ya, ya, sí Ya, sí Ya la agarré Claro que sí Bueno O sea, de repente Sí, pero En lo que En lo que termina Todo este Rollo Y en lo que La gente Que, pues Queremos Todavía quedarnos En casa Porque de verdad Queremos que esto ya Pase Y pues Podemos continuar Con nuestra vida Desde aquí O sea Creo que También es una Oportunidad Bastante increíble De seguir trabajando De seguir estudiando De seguir aprendiendo Lo que sea Pero bueno Armar como No, y claro O sea, es válido Y es lo que nos hace Pues ser humanos Y sacar este lado De decir Pues ya güey No puedo Ya estoy cansado Porque se vale Estamos viviendo momentos Que nadie esperaba Y pues lo importante Es que sí lo tomemos Aprendamos de esos momentos Grises que vivimos Y pues salir Avante Y gracias a Dios Tenemos salud Tenemos a la familia Y pues nada Ser ese Buscamos que Nosotros estamos En el medio En el entretenimiento En hacer Buscamos la manera De que pues todos puedan Ver un poquito De desviada La atención De lo que está pasando Para encontrar Un desfogue ¿No? De esta situación Claro Y pues es lo que Lo que necesitamos Ahorita Y gente como tú Que siga creando Y que siga Pues ahora sí Que dando su luz Y compartiendo su amor Y su pasión por esto Y dando de su tiempo Y de su 100% Es lo que necesitamos Para vivir No solo la cuarentena Sino ya una vez Que salgamos de esto Y pues Meli Ya hemos llegado Al término De esta bella entrevista En 5 nos corta Instagram Pero no quiero De verdad Pasarlo sin agradecerte De nuevo Fue un honor Tenerte aquí Admiro tu trabajo Gracias Y nada O sea gracias Gracias de verdad Fue muy bonito Disfruté mucho la entrevista Espero que la hayas gozado ¿Cómo te podemos encontrar En todas las redes sociales Para que la gente vaya Y te siga Meli? Como Meli G Música Me pueden encontrar Bueno aquí ya me encontraron En Facebook En Twitter También estoy como Meli G Música En YouTube Y Spotify Y todas las plataformas digitales Me pueden encontrar Como Meli G Recuerden Hasta no respirar Y próximamente El EP desde casa Va a salir Próximamente Y pues nada Para que estén reproduciendo Mucho la canción Estén compartiéndola mucho Que se la dediquen A su crush Que extrañan O a su mejor amiga Mejor amigo Lo que sea Este Y pues sí No pues Meli Claro que ahí vamos a estar Súper al pendiente Y súper ahí compartiendo Todo lo que hagas Y al pendiente De tu gran gran carrera Que sin duda Vienen muchos éxitos más Gracias por esta entrevista Te mando un fuerte abrazo Y pues estamos en contacto Es un honor Yo también Un beso y abrazo Ah gracias Pues amigos Ella fue Meli G Una mujer bella Y talentosa Por fuera y por dentro Que nos deleitó Con una maravillosa entrevista Recuerden Recuerden que esta entrevista Se queda colgada en mi IGTV Y la pueden encontrar Más tarde en YouTube Vayan y compártanla Gracias por este Por este tiempo Por estar Una semana más En Frente a Frente Yo soy Christopher Herrero Amigos Y ella fue Meli G Nos vemos Adiós Los amos Los amamos Saludos Amigos Pues ella fue Meli Recuerden que Cada semana Traemos nuevos invitados Nuevas sorpresas Gracias por tu tiempo Por estar Meli Fue maravilloso La próxima semana Amigos Nos vemos en Frente a Frente Conectados En la cuarentena Con una invitada De lujo Marisol Sosa La hija del príncipe De la canción Vamos a estar aquí A las 8 de la noche El próximo sábado No se lo pierdan Comparten Suscríbanse Denle like Y encuéntrame En todas las redes sociales Y en TikTok Como Christopher Guerrero La verdad es que Ustedes han hecho Que esta familia crezca Y me hacen seguir adelante Y compartiendo Cada momento Que vivamos juntos Gracias Yo soy Christopher Guerrero Esto fue Frente a Frente Con Meli G Adiós amigos Adiós